Celebrando los 75 años de Porsche, la marca ha revelado su auto conceptual más nuevo, el Mission X, con un estudio de diseño no ofrecido a la venta, cuya producción se decidirá a su debido tiempo. El Mission X es un vistazo a lo que podría ser el próximo super auto de la compañía, con unas medidas aproximadas de 4,5 metros de largo y 2 metros de ancho. El prototipo de estudio Porsche Mission X es un super auto relativamente compacto, con una distancia entreje de 2.7 metros. Tiene las dimensiones del carrera GT y del Porsche 918 Spyder, por motivos aerodinámicos. El prototipo tiene neumáticos escalonados, con rines de 20 pulgadas en la parte delantera y 21 pulgadas en la parte trasera. El Porsche Mission X representa el pináculo de rendimiento y lujo moderno. Al mismo tiempo, su forma esculpida y sus líneas musculosas demuestran que los super autos no tienen por qué parecer agresivos. La carrocería baja, que mide menos de 47,2 pulgadas de alto, tiene un acabado llamado Rocket Metallic, un elegante color de pintura especialmente diseñado para el estudio conceptual. Los elementos de diseño en fibra de carbono se encuentran debajo de la línea de cintura. Estos componentes tienen un acabado satinado y, por lo tanto, están ligeramente coloreados, pero su estructura material sigue siendo reconocible. Con unas medidas aproximadas de 4,5 metros, los rines colocados en este concepto presentan detalles elaborados. El eje trasero se ha equipado con palas aerodinámicas casi transparentes, que están diseñadas como turbinas para una mejor refrigeración de los frenos. Una cúpula de vidrio liviano con un exoesqueleto hecho de plástico reforzado, con fibra de carbono, se extiende sobre ambos ocupantes. Las puertas estilo Le Mans, están unidas al pilar A y al techo, se abren hacia adelante y hacia arriba. Este tipo de puertas se utilizó anteriormente en el legendario auto de carreras Porsche 917. Otro atractivo es la firma luminosa para el Mission X. Los diseñadores han reinterpretado el característico gráfico de 4 puntos de Porsche. La forma de la base vertical de los faros se inspiró en los autos de carreras históricos como el Porsche 906 y 908. Un detalle único es el escudo de Porsche modernizado, que hace su debut en el Mission X. Es un metal precioso cepillado, con una estructura de panal tridimensional, una bestia eólica renovada y un color dorado más sutil. El enfoque del conductor, se puede ver en la simetría del interior y su concepto de color. Los dos asientos están coloreados de manera diferente. Aparte de las tapicerías de cuero de marrón Andalucía, el asiento del conductor es Gris Kalahari y forma una unidad de color con la consola central y el salpicadero. El asiento del pasajero que está en el tono contrastante marrón Andalucía, más allá de las carcasas de los asientos en fibra de carbono compuesto con plástico y sus cinturones de seguridad de 6 puntos integrados en el monocasco. Otros paralelos del automovilismo incluyen el volante, que tiene interruptores de modo y levas de cambio. Otro aspecto se encuentra en el lado del pasajero, donde hay un sistema incrustado en el panel de instrumentos que se puede conectar con un módulo de cronómetro. Para el Mission X, Porsche Design ha creado un módulo de cronómetro especial con una pantalla analógica y digital. Los relojes están diseñados tanto para su uso en circuito y pueden mostrar los tiempos de vuelta o datos vitales del conductor, entre otras información. Este nuevo superauto se pretende que sea 100% eléctrico, por lo que la batería se instala en el centro detrás de los asientos. Este diseño llamado E-Core centra la masa en el auto, al igual que con un auto de motor central de propulsión convencional. Esta proporciona la base para una excelente agilidad. El Porsche Mission X es un avance tecnológico para el futuro superauto deportivo de Porsche, retoma la antorcha. De estos icónicos autos que ya han dado la marca, como los fue el 959, el Carrera GT y el Porsche 918 Spyder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!